cada vez y todo. Y bueno, ante tales hechos ya dio la cara Peña Nieto. Sí lo recuerda, ¿verdad? Peña Nieto, ¿verdad? O sea, es creador de pendejadas como Reformas Energéticas y Reformas Educativas que reforma más tu chingada madre, Peña. Porque da la cara. Y bueno, ahí está el video, para que vea, juzgue usted, Pueblo de México. Tratar de mantener el precio artificial de las gasolinas nos hubiera obligado a recortar programas sociales, a subir impuestos o a incrementar la deuda del país, poniendo en riesgo la estabilidad de toda la economía. Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? Ay, Peña, no mames. O sea, ¿cómo que? ¿Qué haría usted? ¿Usted qué haría? A ver, le pregunto a usted, compañero. ¿Usted qué haría? Peña, ¿qué haría? Deja de... vete a chingar a tu madre, Peña. O sea, vende el avión presidencial. Que tu vieja ya no se compre ropa de 20 mil dólares. A ver, que vaya al mercadito de los miércoles, ¿verdad? Tu esposa, que vaya a Milano, que vaya a Del Sol, que vaya a Asturiano. Ah, a ver. No, es un gasto impresionable. ¿Por qué nos quieren quitar que si el IMSS baja? En el IMSS no hay más que puro chingado de clofrenaco. Imagínate que nos quiten el dinero del IMSS, que nos van a dar pura mota, y puros palos y cocos. Porque no creo que ni alcance para la caca de chango. Está cabrón. No hay medicamentos, no hay nada, la gasolina por los cielos. Peña Nieto, renuncia. Es un buen pedo. Como camarada, te lo digo. Chinga a tu madre, nadie te quiere. Qué feo que nadie lo quiera a uno, compañero. Ahora, si se va Peña, hay hueso para Obama. O sea, aquí lo recibimos, y aquí recibimos de todo. Hondureños y la chica. Que se baje de la vez de Obama, con tu y Michelle y sus huercos. Aquí le damos hueso. Que se haga presidente. Y estamos esperando a Carlos Slim, que venga, que sea el papá de Donald Trump. Para que venga. Nos lo merecemos de 40 metros, el chingao. El chingao muro. Porque dicen que hubo saqueos. Hubo saqueos en Monterrey. O sea, dejaron algo. Rodrigo Medina y Margarita Arellanes. Dejaron la ciudad en pelotas. Dejaron, hicieron saqueos. Saquearon Coppel, saquearon Horrera. Bueno, a la mamá lucha. Hasta la botarga se robaron. De mamá lucha. Este, ¿por qué no saquean libros? ¿Verdad? ¿Por qué no saquean condones? Para que no se reproduzcan. No sean rateros. No sean pinches ratas. Mira, yo iría... Si yo fuera saqueadora, ¿verdad? Si no fuera yo periodista. Iría a Sara. Iría a la abstora. A Genesera. Al pollo loco. Que me gusta un chingo, el pollo loco. Iría a la sultana con una nieve. Iría a... ¡Gracias! Gracias por ver el video.